A esta hora hacemos contacto de inmediato con Kendi Villarroel, ella se encuentra en la Cazona Cultural Aquiles Nazoa en Caracas, donde el Ministro del Poder Popular para la Cultura ofrece una rueda de prensa. Adelante, Kendi, buenas tardes, vamos contigo. Así es, agradecemos a ti, Yaris Soli, a todos los que nos sintonizan a esta hora. Nosotros nos encontramos en la Casa Cultural Aquiles Nazoa, donde se desarrolla el lanzamiento de la jornada moralista. A continuación, detalles de lo que ocurre en el lugar. Son tus manos las de un niño, la sonrisa de un anciano, la mirada que en el llano se acurruca en su corpiño. Riega tu voz el cariño de la madre que amamanta, para germinar la planta de la patria engrandecida, para sostener la vida sin nudos en la garganta. Padre, hermano y amigo, gran titán de la justicia, de tu pecho la caricia siempre estará conmigo. Por tus sendas yo persigo el sol de la humanidad. Refulgentes de libertad miran niños al futuro, van con el pecho desnudo cantándole a tu bondad. Envuelto en lluvias de marzo y nieblas abrumadoras, detuvo el reloj las horas para darte un descanso. El río tocó remanso sin detener su camino. Sudaron mis ojos vino, tinto color del café, de tu arma yo beberé la gloria de andar contigo. Tú, centauro de los llanos, limpio sol del continente, caudal de indómita corriente que supo lavar mis manos, abrazar a mis hermanos, alma, pecho y convicción, brama al mar, revolución, lleva tu palabra el viento, fuiste y eres sentimiento de este pueblo, el corazón. Cultor, como parte de la actividad cultural que se desarrolla en el lugar. Vamos a seguir brindando detalles de lo que se desarrolla desde acá. Bueno, muchísimas gracias a Negel Machado, por esa hermosa décima en honor a nuestro comandante supremo Hugo Chávez. Nos encontramos en la casona cultural, aquí en estos espacios por donde tanto caminó y pensó nuestro comandante Hugo Chávez, con una tarea que nos trae, nos reúne hoy aquí, para conmemorar, para seguir conmemorando este décimo aniversario de su partida física. En primer lugar, queremos este equipo, estoy aquí con el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, con el viceministro de Información del Minci, Joanil Rodríguez, y con el diputado Carlos Sierra, también secretario de la Comisión de Agitación, Propaganda, Cultura y Electoral del Partido Socialista Unido de Venezuela. Y tenemos la misión que queremos transmitirle hoy a todo el país, de completar esta jornada exitosa, hermosa, que hemos tenido en conmemoración al comandante supremo Hugo Chávez, a diez años de su partida, con una jornada de murales que se va a desarrollar el día sábado. Pero en primer lugar, desde aquí, con esta compañía, estos caballeros, que el año pasado también estábamos lanzando murales bicentenarios, queremos felicitar al pueblo de Venezuela, a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a todas las fuerzas políticas y sociales, y al presidente Nicolás Maduro, y al Partido Socialista Unido de Venezuela, por todo ese despliegue de conmemoración, de reflexión, por lo hermoso que ha sido esta jornada internacional, en honor a nuestro comandante Chávez. Hoy, más que nunca, el Chávez conductor, el Chávez líder, el Chávez teórico de la revolución de los nuevos tiempos, está presente en nuestras vidas, en nuestros corazones, en el pensamiento político contemporáneo, y hemos sabido honrarlo en esta jornada, que ya lleva poco más de una semana. Bueno, la jornada del día sábado, 10 y 11 de marzo, ¿verdad? Los responsables de formación y de agitación, propaganda y comunicación, y electoral del partido, deben ya, porque enviamos una orden de operaciones, deben estar ya de acuerdo, en cuál es el boceto de la jornada muralística, que va a tener lugar el día sábado. ¿Dónde vamos a hacer los murales? Pues en aquellos lugares de todos los municipios del país, donde nuestro comandante Chávez haya dejado una huella importante para esa región, o bien una obra, o bien una visita, o algún gesto simbólico, queda libre elección del liderazgo, y de los militantes, y de los compañeros, de las venezolanas y venezolanos, en todos los municipios del país, escoger el lugar que sea el más representativo para honrar a nuestro comandante Chávez. Vamos a dejar el testimonio gráfico de esta jornada, vamos a dejar el testimonio gráfico de que a 10 años de su partida, no solamente el recuerdo de Chávez y toda la vivencia sigue con nosotros, sino que es herramienta fundamental de estudio, de planificación, de pensamiento, de debate político, para esta nueva etapa de transición al socialismo. Entonces, escogemos el lugar, por supuesto que lo vamos a adornar, a limpiar y a refaccionar para que esté lo mejor posible, y luego vamos a elaborar un mural en colectivo, así como lo hemos visto hoy aquí con nuestro poeta Ángel Machado, es decir, perdón, Néguel Machado, la jornada de murales en honor al comandante Chávez, que van a desarrollarse en todos los municipios del país, tiene que ir acompañada de canto, de poesía, de expresiones artísticas, de dibujos infantiles, de conversatorios, de teatro, de expresiones gráficas, en fin, cada cual, cada municipio, que si hay algo aquí en Venezuela, es bastante creatividad, cada municipio, pues se pone de acuerdo en cuál es la mejor manera, la más característica, la que más se parezca a nuestra identidad local, porque Chávez también es eso, Chávez cohesionó el alma nacional en un todo, trajo a la historia, trajo a la identidad, trajo nuestros colores, nuestra cultura, nuestros sabores, y nos hizo sentir orgullosas y orgullosos de ser venezolanos, y eso, y venezolanas, y eso es lo que queremos dejar plasmado, en las paredes de todos los municipios, a propósito de los 10 años de su partida física. Bueno, los compañeros de formación y APC, conjuntamente con los equipos de cultura, y los compañeros de todos los medios de comunicación, van a participar, por supuesto que los movimientos sociales en esta jornada, pero es muy importante que el liderazgo de la región los acompañe, es decir, los gobernadores, las gobernadoras, los alcaldes, las alcaldesas, los diputados regionales y locales, en fin, todas las fuerzas, porque se trata de honrar con nuestra, visión local, con nuestra visión de municipio, de estado, con lo que más nos llene de orgullo, dejar la impronta gráfica, del paso del comandante Chávez, por nuestras vidas. Bueno, el equipo de movilización y eventos, también estará coordinando esta tarea, y hay una cosa muy importante, la imagen que vamos a usar para los murales, es la imagen oficial, ¿verdad?, que es la Fundación Comandante Supremo, que dirige la hija de nuestro comandante, Rosa Virginia Chávez, ¿verdad?, es la imagen oficial que hemos usado en toda esta jornada, que es este Chávez, este que tenemos aquí abajo, creo que lo tienen allí, es la figura, la silueta del comandante Chávez, con esa expresión, que se nos quedó a todos en el corazón, de su última, de su último discurso de campaña, en la avenida Bolívar, bajo la lluvia, y el corazón de Chávez, que también fue parte del recuerdo de campaña, que lo rodea. Esta es la imagen oficial del mural. Lo que quiero decir es que el Chávez, que vamos a ver en los murales, en todos los municipios, tiene que ser esa imagen. Podemos agregarle frases, podemos arreglarle paisajes, podemos agregarle elementos que querramos de nuestra cultura local, regional y municipal, pero la imagen del comandante, que van a tener los murales, en los 335 municipios del país, es esa, que es la imagen oficial de la condecoración, de estos 10 años. Nosotros, y nosotros vamos a estar aquí desde Caracas, el sábado, Ernesto, vamos a estar inaugurando también el mural alusivo a Caracas, y haciéndole seguimiento a todas estas jornadas, a través de lo que es las estructuras de comunicación, de los medios públicos, medios privados, medios comunitarios, y todas las redes sociales de las estructuras del país, y del partido, estén transmitiendo el día sábado. Bueno, compañeros, amigos, hermanos, camaradas, las esperamos y los esperamos, que sea la forma más bonita de honrar a Chávez, esa de dejar su testimonio en nuestras paredes, en aquellos lugares que nos los guardamos en el corazón. Dejo la palabra al ministro Ernesto Villegas, para que complemente esta orden de operaciones. Gracias, Tania. Saludo a Carlos, Joanil, y a todos quienes nos sintonizan en este momento. Mira, la abrumadora mayoría de todos nosotros, la abrumadora, abrumadora, pero de lejos, mayoría, estamos condenados a ser olvidados. Después que pasamos por este plano, a los 10 años de nuestra partida, muy pocos, nuestros familiares, seres más queridos, se acordarán de uno. Pero no es el caso de Chávez. El caso de Chávez es excepcional. Es uno de esos hombres que pasan por este plano, con unos 20 años de vida pública, lo cual es bastante corto, en comparación con otras, digamos, trayectorias, que es más o menos el tiempo que tuvo en la vida pública el libertador Simón Bolívar también, 20 años. Pero esos 20 años de vida pública, lo esculpieron de manera definitiva, en el corazón, y en la conciencia, de los pueblos, en plural, de este, su pueblo, el pueblo venezolano, pero los pueblos de nuestra América, de nuestra patria grande, y los pueblos del mundo, en los rincones más inesperados, del planeta, hay la figura de Chávez, estimulando, inspirando las luchas de los pueblos. Por eso, este décimo aniversario, de su partida física, ha sido también, algo excepcional, una sucesión de actividades, muy emotivas, donde no ha estado ausente, por supuesto, la tristeza, digamos, la nostalgia, pero, con preponderancia, de la alegría, de la alegría, que ha caracterizado, al propio liderazgo de Chávez, y a la relación, amorosa, la profunda razón amorosa, que se estableció, en la comunicación, en el relacionamiento, entre el comandante Chávez, y su pueblo. Por eso, las paredes de Venezuela, están esperando, la expresión plástica, la expresión visual, de nuestros artistas, y creadores, de todos los rincones, de todos los municipios, y parroquias, en todas las comunas, y consejos comunales, para que esas paredes, recojan esta imagen, que el comandante Chávez, dejó, entre muchas, esculpida en la memoria, acompañada, como ha dicho, nuestra compatriota, Tania Díaz, de expresiones culturales, locales, si por ejemplo, me atrevo a decir, en Huatire, pudiera estar, Chávez, con esa imagen oficial, acompañado, de los sanpedreños, y sanpedreñitos, que caracterizan, a la parranda, de San Pedro, de Huatire, o en el estado Lara, podríamos tener, a las Zaragozas, o a un paisaje, de nuestro Guaraira Repano, en la ciudad de Caracas, en fin, hay un espacio, para la creatividad, de nuestros, artistas, populares, y, la, el acompañamiento, de la imagen, que ya, ha sido mostrada, que es la imagen, de Chávez, histórico, del 4 de octubre, del año 2012, cerrando, su campaña, victoriosa, de ese año, en la avenida Bolívar, bajo la lluvia, con el corazón, que distinguió, el corazón tricolor, que distinguió, también, esa campaña, vayamos, pues entonces, las unidades artísticas, de misión cultura, los animadores culturales, de misión cultura, los gabinetes regionales, del Ministerio del Poder Popular, para la Cultura, a sumarse, como uno solo, con nuestro pueblo, con nuestros artistas, y creadores populares, en esta gran jornada, muralista, convocada, para el día, 11 de marzo, próximo sábado, así que, brocha en mano, pincel en mano, con la sonrisa, y la esperanza, la fe, el optimismo, que caracterizó, las luchas, del comandante Chávez, a rendirle tributo, desde nuestras paredes, que viva, el comandante Chávez, que viva, muchísimas gracias, hablas del Ministro, del Poder Popular, para la Cultura, Ernesto Villegas, en compañía, de otras autoridades, quienes, pues asumen, en los próximos días, lo que es esta jornada, muralista, el décimo aniversario, del comandante Chávez, se celebra, junto al pueblo, y la convocatoria, es aquel 10, y 11 de marzo, el pueblo se dirija, a cada uno de estos espacios, y muestre, el cariño, y la afinidad, que el comandante Chávez, estrechamente hizo, con el pueblo venezolano, parte de los detalles, en el lugar, los ampliaremos, en las emisiones, de la noticia, retornamos contigo, Yarizol.